¿Cuántas cosas han sido negadas un día, sólo para convertirse en realidad es el siguiente? Julio Verne. Bienvenidos al conocimiento tolteca, hoy te presentamos, el mundo intraterrestre de los mayas. Una de las premisas de la cosmovisión de los mayas toltecas nos dice que todo lo existente tiene espíritu. La madre tierra es considerada un ser vivo pensante e inteligente, no a la manera de los seres humanos. Aunque sí, como un cuerpo celeste en evolución. Ella respira, y expira a través de sus volcanes. Tiene sus nodos de energía. Tiene su biosfera protectora de la vida sobre su superficie. También posee un punto de simetría, es decir, un ombligo. La madre tierra es un ser vivo, un cuerpo cuyo metabolismo funciona análogamente como el del cuerpo de un ser humano. Y de acuerdo a la cosmovisión maya tolteca posee órganos, es decir, existe vida en su interior. De acuerdo al Popol Vuh, la superficie de la madre tierra es considerada el punto intermedio entre la biosfera, y el mundo de Sibalba o también conocido como inframundo. Sin embargo, Sibalba no se refiere al infierno de la concepción religiosa occidental. Sino a una civilización representada por los hermanos gemelos Unapu e Ixbalanqué, quienes tuvieron que atravesar diversas pruebas para trascender la muerte, y así poder ingresar al mundo subterráneo. Diversos autores, y sociedades secretas en el mundo, han emitido versiones sobre la tierra hueca o tierra cóncava. Entre las que se encuentra el amanecer dorado, pues bajo la pluma del escritor y miembro de dicha sociedad, Edward Bulwer-Lighton, se escribió la obra denominada, La raza futura. En ella se narra la aventura de un ser humano que ingresa por accidente en el mundo interior de la madre tierra. El escritor hace una descripción de la llamada sociedad Brill. Una sociedad conformada por una especie de ser humano evolucionado en el aspecto tecnológico, como también espiritual consciente. La especie evolucionada descrita por Edward Bulwer-Lighton es de color cobrizo, y dominan una energía emanada de su interior nombrada como Brill. Esta energía, es producto del desarrollo de una poderosa voluntad, y les permite utilizarla en artefactos exteriores, o interfaces que sirven para que se desplacen por los aires de la bóveda subterránea, con alas artificiales. Con la energía Brill, utilizan robots para labores domésticas, controlan casas y edificios inteligentes, y mantienen bajo su dominio todos los componentes de una gran civilización. La energía Brill, es una fuente de creación, tanto como de destrucción. Desde la adolescencia se les capacita a la sociedad de los Brill, para destruir enemigos sin ningún apego afectivo, porque previo al desarrollo de la energía Brill, necesitan lograr el autocontrol, el dominio de sí mismos. Con la energía Brill, son capaces de tender un puente en el núcleo de la materia para poderla controlar y construir, o canalizarla para destruir si ese fuera el caso. La dualidad es inseparable como todo en el mundo material. El desarrollo evolucionado de esta humanidad intraterrestre, ha creado una civilización modelada bajo los ideales de un gobierno socialmente armónico. La sociedad de los Brill, consideran que la democracia, que suele ser sobrevalorada en los modelos políticos de la superficie terrestre, son paradigmas de enorme atraso y divisionismo. Pues la sociedad Brill, cimenta su convicción política y su sistema social en el nivel de conciencia de sus ciudadanos, y no en las afecciones emocionales como sucede en las sociedades de la superficie terrestre. El poder del Brill, es tan relevante, que hasta un niño tiene la capacidad de dominarlo. Esta poderosa energía, cristaliza a toda la sociedad y los mantiene unificados bajo un mismo lenguaje, que por cierto es monosilábico, es decir un lenguaje sencillo, fluido, armónico y musical. Opinan que las palabras con más de tres sílabas son muy propias para las civilizaciones bárbaras. La religión de la sociedad Brill, es monoteísta y es practicada de manera personal, concibiendo al Creador dentro de sí mismo, pues es el camino más directo. Consideran que la pleitesía a un ser absoluto y divino, no debe ser algo complejo, sino sencillo. Cuando la religión se vuelve algo complejo, se suele caer en el fanatismo y en la consecuente hipocresía, porque deja de ser un acto devocional, y se convierte en un acto meramente moral de apariencia social. Dentro de la Madre Tierra, la civilización Brill, ha creado poblaciones relucientes, con fuentes de agua luminosa. Hogares ambientados con jardines coloridos, y por aves cantoras. También hay sirvientes automatizados a la orden de los amos del Brill. En su bóveda se observa tráfico de naves que se desplazan por el espacio interior de la Madre Tierra, y toda una comunidad homogénea unificada bajo el poder de la energía Brill. No obstante, en el universo intraterrestre aún existen poblaciones retrasadas denominadas COOM POX, en donde sus hombres tienen por guía a la democracia, se debaten en la miseria, e ignorancia. Su sistema es feudalista, aunque son respetados por la sociedad Brill, debido a que aún no requieren de más territorio. Pues de necesitarlo bastaría con enviar a diez niños para desaparecer toda la ciudad democrática de los COOM POX con el poder del Brill. Esta inverosímil descripción del miembro del Amanecer Dorado, Edward Bulber-Lighton, es una de varias narrativas alusivas al tema de la Tierra Hueca. Otra de ellas la elaboró el escritor francés y dramaturgo Julio Verne, en su obra Viaje al Centro de la Tierra. En semejante obra, él sitúa la entrada al mundo intraterrestre en una supercaverna de un lugar de Islandia, específicamente en el Monte Sneffels. El interior de la Tierra, nos dice Julio Verne, está iluminada permanentemente por los fenómenos eléctricos debido a los vapores generados por la presión del gran océano que se encuentra dentro y el oxígeno de la bóveda. Coexisten gran cantidad de fósiles, tanto de seres humanos, como de reptiles. El escenario que nos pinta Julio Verne es la de un mundo de la posguerra, donde todos los seres vivientes quedaron cristalizados y la atmósfera intraterrestre, irradiando fenómenos luminosos como resultado de tal conmoción bélica, posiblemente de carácter nuclear. No podemos omitir, que el escritor Julio Verne, también perteneció a una sociedad secreta conocida como la sociedad de la niebla. En realidad, es en estas escuelas donde existen verdades ocultas para la sociedad en general. Tanto el pasado histórico de la humanidad, como la construcción de un futuro, se diseñan en las minorías que concentran el néctar del conocimiento universal, y se oculta el origen de los acontecimientos sucedidos en el mundo. Otra analogía descriptiva del mundo hueco, la desliza con fascinante lenguaje poético en su epopeya, el historiador hindú Balmiki, cuando nos dice que los nagamayas, hombres de sobresaliente belleza u hombres serpiente, habitan dentro de la madre tierra. Como es sabido, los nagamayas fueron los instructores divinos de la humanidad. Asimismo, no podemos pasar por alto la narrativa tibetana sobre Agarta, una ciudad subterránea y secreta, ubicada debajo del desierto del Gobi. La fundación de este poblado se atribuye a los maestros del Bon. Una clase de sabios chamanes instruidos por los nagamayas en la ciencia del conocimiento trascendental. La capital de esta población es la mítica Zambala, y su líder gobernante también es conocido como el rey del mundo. Es curioso, pero las descripciones hechas por los sabios del Himalaya en documentos antiguos, nos muestran al rey del mundo con un elegante tocado de plumas o penacho. Una especie de tlatoani. Es decir a la usanza de los guerreros del Anáhuac, o algo parecido a un líder de este rango. Ahora bien, la perspectiva tolteca del mundo intraterrestre está constituida de innumerables narrativas sobre los túneles o agujeros de culebra, ciudades ocultas o secretas de los mayas toltecas. Se habla de interconexiones subterráneas y submarinas o cenotes ubicados debajo de las construcciones piramidales. Aunque algunos arqueólogos han afirmado que las entradas a estos túneles se encuentran selladas. Entre las escuelas de los sabios Nahuales del sureste mexicano se tiene conocimiento de una entrada ubicada en Teotitlán, o Ajaca. Ahí existe un agujero de culebra, cuya apertura se suscita sólo una vez al año en el lugar llamado Cerro Colorado. Los sabios Nahuales afirman, que en ese lugar se encuentra oculta una misteriosa sociedad de habitantes que requieren de otro tipo de atmósfera para continuar su evolución cósmica. La Madre Tierra, en este aspecto, confiere propiedades especiales a quienes se internan a través de sus cavernas y exploran su mundo interior, la percepción se torna susceptible a una transmutación. Es una vía para retornar a su vientre, renovar el espíritu y gestar nuevos ideales. A este respecto, la historia nos da testimonio de las enigmáticas siete tribus nahuatlacas que emergieron de las siete matrices o cuevas de la Madre Tierra, o Chico Mostoc. Las cuales se expandieron por el mundo para difundir el conocimiento sagrado. Desde el Monte Sexta en California en Estados Unidos, hasta el Cerro de la Malinche en Tlaxcala México, se habla de entradas misteriosas que sólo conocen los iniciados en el conocimiento trascendental. Otra versión de las civilizaciones intraterrestres, se desarrolla con base a la destrucción de los soles o eras de la cosmovisión tolteca. En el final o transición de dichos ciclos, se desprende una conflagración bélica y su consecuente destrucción de la vida sobre la superficie de la Madre Tierra. Las minorías sobrevivientes, conocedoras de las entradas al mundo intraterrestre se salvaguardan para conservar tanto las especies vivas, como el conocimiento sagrado y así, convierten el interior de la Madre Tierra en el Arca Divina. Los sabios nahuales dicen que mientras la flama del conocimiento sagrado se mantenga viva, la humanidad siempre estará protegida y con la esperanza de un posible despertar. Esperamos que el contenido haya sido de tu agrado y provecho cognitivo. Comenta, recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Suscríbete y comparte. Gracias.